Buen día amigos en este vídeo les vengo a traer una promoción no les pude traer lo que sería la tienda a las 8 de la noche como siempre les sé traer esta oportunidad no pude traerles porque lo que voy a hacer es traerle una promoción chicos los que se compren la dama roja y me envíen el vídeo de su compra con mi código a mi facebook que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo que ya me han ido enviando personas la compra quiero que sepan que se van a ganar dos armas 130 full perk a elección las personas que me envíen la compra de su dama roja a mi facebook personal que se lo voy a dejar ahí en la descripción ojo que tiene que ser vídeo chicos no vayan a mandarme fotos tienen que ser vídeo la verdad que la skin es bastante bonita una de las skins que más me gusta lástima que no tengo pavos para comprarme la porque vale 2000 tengo 1500 pero igual uso lo que sería el caballero negro que es casi parecido y bueno chicos igual está el magma que para mí es el mejor envoltorio que hay del juego por eso es el único que tengo comprado el único que uso y bueno chicos perdón por no traerles la tienda el día de hoy porque lo que quería traer era esta promoción que acaban de ver y decirles que solamente tienen que enviarme el vídeo de su compra a mi facebook y ya pueden reclamarme sus dos armas 130 full perk a elección nos vemos chicos los espero chau chau